¡Suscríbete! 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 De que Martín me prefiere a mí Escucha, y escúchame bien Martín será para mi tú rompiste el trato, me engañaste ni siquiera diste tiempo para que yo... ¡Vámonos, por favor! ¡Para afuera! Una guerra, Faola A ver A ahora sí diste de qué hablar voy a tratar de evitar el escándalo Para afuera de todos ¿Qué pasa? Mamá. 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 ¿Qué te pasa? Mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, señora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ayúdenme. Ayúdenme. No entiendo la actitud de Vanessa. Creí que por encima de lo que ocurriera entre nosotros íbamos a seguir siendo amigas. Ahí te equivocaste. No tenías que haber creído en sus buenas intenciones. Ya te había probado que no juega limpio. Es que no tiene derecho a entrar y pegarme una cachetada delante de todos. Ya, ya, no te preocupes. Mientras estemos juntos no nos podrá hacer daño. ¿Tú crees que los periodistas vayan a publicar esas fotos? No. Bueno, no creo que Julián nos deje. Se los voy a agradecer. No quiero que aparezcan esas fotos. Por favor. Por favor. Muchas gracias. Eres un inútil. Permitiste que en tus propias narices se burlaran de ti. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo del beso entre Martín y Paola? No me di cuenta. Poco hombre. Vane. Vane. Con tu actitud lo único que haces es seguir confirmando lo que pensé de ti desde el primer momento en que te conocí. Eres una niñita caprichosa. No entiendes nada. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que nunca, nunca lo vas a hacer. Tú te crees muy madurito, pero vas a perder. Nunca vas a conquistar a Paola. Gracias. Gracias por el optimismo. Pero sin embargo, no te preocupes por mí. Yo tengo más recursos de los que tú crees. Y no voy a ganar nada interfiriendo en la relación de dos adolescentes. Por favor. Gracias. Gracias. La siguiente canción está dedicada para la mujer que amo. Para ti, Paola. Aplausos. 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 Realmente lo quieres mucho, ¿verdad? Lo quiero mucho. Aplausos. 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 En ciertas partes Y eso me hace sonreír Pierdo mi tiempo Siempre pensando Cómo hacer para vivir Hay tanta desesperación Necesito escuchar tu voz Solo estoy pensando en ti ¿Dónde estarás, amor? Solo pienso en ti No puede más Mi corazón Hay un mensaje en el aire Despiértate, mi vida Nos tenemos que ir ¿Qué pasó, eh? ¿Dónde estoy? Bien, ahorita se te pasa Tenemos que ir No le creo nada ¿Quién es esta mujer tan arrugada? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Salgan de mi casa No comprendo qué pudo haber pasado Es que yo no volví a aprender nada El control estaba descompuesto Yo creo Pero yo seguro estaba ahí Poniéndole donde Ella me había dicho Ay, necesito dormir Estoy muy agotada Me siento muy cansada Yo te llevo Vente, vente Vente Con permiso Gracias, señorita Gracias Mamá Me siento mal Ay, estoy preocupada No sé a dónde está Cállate, mamá Cállate y escúchame Que no hay nadie en el mundo Que me quiera escuchar ¿Cuándo se van a callar todos Y me van a escuchar? Señorita, de casualidad No está ahí el señor Alonso del Moral No Gracias La señora está muy mal Está embarazada Y sufrí un desvallo rápido Señorita, por favor ¿Qué pasó, Antonio? Antonio No quiero quedar a mi bebé No vas a perder Ya, ya, ya Ya pasó Ya viene Ya viene Ya viene Bueno, pues yo ya me voy No, no te vayas Quiero que le contemos entre los dos Vamos Aquí pasó algo, Martín Mami Mamá ¿Dónde está mi mamá? ¿Pasó algo, Martín? Espérate, espérate No pierdas la calma Vamos a ver si Antonio sabe algo O quizá fueran a buscar a Anita a mi casa Ven, vamos Socio Shhh Habla, querido Que Patricia está dormida No quiero que se entere de nada Fue un éxito Un éxito El grupo va a pegar como ningún otro hasta ahora Perfecto Siéntate Nada más hubo un pequeño incidente con la prensa ¿Qué pasó? No, en realidad nada de importancia En el intermedio Dos chavas se pelearon por Martín Y ya sabes Unos fotógrafos captaron el momento Excelente Tienes que hacer que la noticia de la aparición del grupo Salga al mismo tiempo que esas fotos No, 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 no Eso es muy barato, Víctor ¿Qué? No nos vamos a dedicar a explotar el morbo de la gente Lo único que importa es lograr el éxito del grupo En el menor tiempo posible Seríamos muy estúpidos Si no le sacamos provecho a una maravilla así Yo no me voy a prestar esas cosas ¿Qué? Mira, déjame arreglar las cosas a mí Después de todo, esa es mi área de trabajo De todos modos Yo ya hablé con los fotógrafos Y les pedí que se olvidaran del asunto ¿Está bien? ¡Papá! Acá estoy, mi hijo Oye, papá, ¿no sabes qué sucedió en casa de Paola? No, ¿por qué? Es que mi mamá se sentía mal en la tarde Y pues yo me tuve que ir a trabajar Pero iba a estar Bruno y luego Daniel Bueno, quizá Elisa y Daniel decidieron a... Bueno Es Daniel Vamos para allá Paola, tu mamá está en un hospital ¡Paola! Síguela Ahorita los alcanzo Voy a avisarle al abuelo que esté pendiente de los niños ¿Un cigarro? Sí, como... Ah, no, no fumo Qué lástima Pero si gusta le voy a comprar No, 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 gracias Yo tampoco fumo Pero ahora me gustaría traerlo aquí O hacer algo con él Pues lo único que haría sería arruinarse Los alveolos pulmonares Lo que es el destino con los seres humanos Hay cosas que no comprendo Esa es acaso la peor característica del destino Es por demás equívoco, difícil e inalcanzable ¿Cómo puede ser que a una mujer tan buena, tan noble, tan voluntariosa como Elisa Le sucedan tantas cosas malas? No lo entiendo Los orientales dirían que debe pagar por vidas anteriores Nosotros, los occidentales Solamente nos quedamos con la duda Todo es culpa de esa señora que es tan rencorosa Supongo que hace usted referencia a doña Elvira La suegra de la señora Elisa Y creo que tiene razón Aunque dudo que en esto haya tenido algo que ver ¿Quién sabe, quién sabe? ¿Por qué la odia tanto? No lo sé Supongo que en el fondo por envidia Pero su corazón no es tan malo No es tan malo como su mente Mire, le aseguro que en algún momento el sentimiento Despejará su cabeza de tanta maldad Ojalá porque realmente ni Elisa ni sus hijos merecen tanto castigo Es como si la señora Elvira Se portara como el ángel Que corrió a los seres humanos del paraíso Pero Dios siempre deja los senderos abiertos Para volver a la vida Gonzalo, Martín y Paola ya vienen para acá Ah, qué bueno No quiero perder a mi mamá No le voy a ocurrir nada No, 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 mi hijo No la vas a perder Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Perdón, señorita Ya sabe algo ¿Por qué no preguntan? Que nos den información Ay, ¿por qué me dejaste sola? No exageres Salió unos momentos a atender unos asuntos de la empresa Vino Julián a contarme cómo estuvo la presentación ¿Cómo les fue? Parece que fue todo un éxito ¿Ya quieres presentar, Alan? A unos chavos nuevos No los conoces Van a ser un verdadero boom dentro del medio Entonces Tenemos que festejarlo Voy a ordenar que preparen el quirófano Creo que será necesario intervenir Yo creo que sí Daniel, no tienes por qué pensar que le va a pasar algo malo Cálmate Los médicos de este hospital son muy buenos ¿Por qué no me quedé con ella, Bruno? No, no Llegaste justo a tiempo Fue un milagro que vinieras Sí Un milagro Mamá Cuídala Está muy mal Ve con ella, Daniel 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 Ya la están atendiendo Pero todavía no nos informa nada ¿La viste? Está muy mal Ya no llores, Daniel Vas a ver que todo va a estar bien No tienes por qué estar llorando Voy a ver si me dicen algo Señorita, ¿ya saben algo? Pregunte, por favor Por favor Y dague, ¿no? Anita, ¿qué haces levantada? ¿Por qué no me vino a buscar mi mamá? Bueno, es que como se quedaron dormidos tú y Luisito Pues nos dio pena despertarte Pero le avisamos que mejor te quedabas con nosotros Ay, tengo mucho sueño Pues vete a la cama ¿Me puedo dormir aquí? ¡Claro! ¿Sabes? Yo nunca me dormí con mi abuelo Pero aquí estoy yo Así es que aprovechame Abuelo Nicolás ¿Por qué a Luisito no le gusta mi idea De que estemos todos juntos? Bueno Es que Luisito tiene miedo De que así su mamá No vaya a regresar con él ¿Y ella va a volver? Pues no sé Mi papá nunca va a volver Porque él ya se murió ¿Y es la única manera? En estos momentos se trata de salvar a una de las dos vidas Las dos no se pueden Vamos Vamos Gracias. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Son ustedes los familiares de la señora Elisa, viuda de Armendariz? Sí, soy su hija mayor. Lo siento, su madre perdió el bebé. Mamá, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, ya la trasladamos a la sala de recuperación. Hicimos todo lo posible por salvar el producto, pero llegó un momento en que la vida de la señora se puso en peligro. Doctor, ¿y la señora ya sabe que perdió a su hijo? No, aún no se recupera de la anestesia. Tuvimos que aplicarle anestesia general. Estaba muy nerviosa. Además, había que extremar las precauciones. A su edad, su embarazo es de alto riesgo. Lo peor ya pasó. Los mantendré informados. Con permiso. Con permiso, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Mi mamá va a necesitar de mucho apoyo moral. Saber que no van a ser el bebito va a ser muy triste. Para ella era como recuperar algo de mi papá. Esteban, cuídame. Por favor, Esteban, quédate conmigo. ¡Pantimio! ¿Por qué todavía no están durmiendo? No te suene, mamá. Además, estas cremas huelen horrible. Con que la niñita rebelde se sigue haciendo ilusiones, ¿verdad? Pues ni creas que te voy a dejar. ¡Daniela Armendariz es de tu hermana! Así es que si no quieres tener problemas en esta casa, ni siquiera te tienes que acordar de su nombre. Ya, mamá. Yo sé cómo controlar a Cecilia. Tú no te metas, ¿sí? ¡Óyeme! Yo me meto en lo que se me da la gana. ¡Au! Lo que pasa es que tú eres una lenta y estás dejando pasar el tiempo. ¡No haces absolutamente nada! Ah, pero eso sí, les aviso. Desde mañana van a cambiar las cosas. ¡Ya basta de juegos! Desde mañana nos vamos a ocupar de quien o en la conquista de Daniel. ¿Mm? ¡Nos vemos! Gracias.